Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es, mi portal de formación y de recursos en internet. Ya os había comentado que quería hacer vídeos que fueran más como tips o pequeños trucos que pudiéramos aplicar en nuestro día a día cuando nos encontremos frente a situaciones muy específicas y hoy voy a hacer precisamente una cosa como esa. Vamos a usar una técnica distinta para crear el mapeado de un suelo de madera. Ya hemos visto en el canal varios vídeos donde os he comentado diferentes técnicas para primero crear suelos de madera y luego texturizar o mapear nuestros suelos de madera. Posiblemente el método más común es utilizar un plugin externo que se llama Flur Generator que nos puede servir precisamente a este fin. Nos puede permitir no sólo crear la geometría sino preparar nuestra geometría para ser mapeada con piezas individuales de madera del tamaño de las tablas de nuestro suelo. Y esto que es interesante también presenta algunos inconvenientes. El primero de ellos es que si no contamos con estas piezas de madera trofeadas del tamaño exacto de nuestro suelo y con el color exacto de nuestro suelo nos puede resultar difícil crear exactamente el suelo que tenemos en nuestra mente. A veces, ya os expliqué también en otro vídeo cómo se puede hacer esto, lo que hacemos es que cogemos una textura de gran resolución y la trofeamos en listones independientes que posteriormente podemos utilizar para mapear nuestro Flur Generator. Sin embargo, se pierde un poco la versatilidad al hacer esto y cuando tengamos que hacer un cambio de color o de tipo de beta de madera podemos tener que repetir el proceso una y otra vez. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a afrontar el reto de este texturizado en lugar de utilizando Multitexture, vamos a utilizar una sola textura y vamos a dejar que sean las coordenadas de mapeado de nuestro suelo las que den aleatoriedad a nuestro suelo. Primero vamos a modelarlo y en este caso podemos utilizar por ejemplo Flur Generator, más que nada para que sea un poco más rápido, aunque en realidad con esta técnica vais a ver que podríamos modelar el suelo como nos dé la gana. Lo podríamos modelar a mano, por ejemplo, sin ningún problema, ya que como vamos a usar coordenadas de mapeado y eso no depende de ningún plugin, si no quisiéramos usar Flur Generator no tendríamos por qué hacerlo. Yo lo voy a utilizar simplemente porque es más rápido para este ejemplo. Y cuando trabajo con Flur Generator, a mí a título personal no me gusta utilizar el biselado que incorpora Flur Generator porque me parece que es un biselado de poca calidad. Prefiero utilizar posteriormente el modificador de Chamfer para darle redondez a estas tablas. Tampoco me suele gustar trabajar con separación entre las tablas, ya que puedo cambiar de opinión y prefiero tener control sobre esto posteriormente. De manera que con algo tan simple como esto sería suficiente. Una vez que terminamos ya podemos colapsar nuestro Flur Generator y convertir esto en una geometría editable. Si nosotros ahora asignamos a esta geometría editable una textura, vamos a utilizar por ejemplo esta textura de madera que está creada utilizando técnicas que también hemos visto en el canal. Vamos a conectarla en nuestro material y vamos a visualizarla en nuestro viewport. Vamos a asignar este material y como veis lo que obtenemos es un resultado que no es el que estamos buscando. Cada una de las tablas está mapeada con coordenadas independientes, lo cual es ideal si tengo múltiples tablas, pero en este caso no es lo que quiero conseguir. Quiero hacerlo todo con una sola textura. Luego, para poder hacer esto, lo primero que tendremos que hacer es utilizar un mapeado estándar. El objetivo de utilizar primero un mapeado estándar, cuadrado, es darle la dirección adecuada a nuestras vetas y sobre todo definir la escala inicial que queremos para nuestro suelo. Por ejemplo, yo puedo hacer que esto sea inicialmente 250 centímetros, que esta textura represente exactamente 250 centímetros y con esto ya tengo un primer paso en mi mapeado. Pero tenemos este problema y es que la textura continúa de una tabla a la siguiente y esto no parece un suelo de madera. Parece una textura puesta sobre el suelo de madera. No es tampoco lo que estamos buscando. Pero fijaros que ahora va a ser muy sencillo si utilizamos, por ejemplo, el modificador de Unwrap, reordenar estas coordenadas de mapeado, que es precisamente lo que estamos buscando. Como ya hemos usado previamente un wmap para definir la escala y la dirección de nuestra beta, ahora simplemente seleccionamos todos nuestros polígonos, abrimos el editor y le damos a reordenar las caras dentro de las coordenadas de mapeado, que sería esta herramienta de aquí, de Pack Custom. Y con esto hemos hecho que cada una de las tablas tenga un fragmento individual de nuestra textura. Así de sencillo hemos conseguido añadir aleatoriedad en nuestro suelo. Y recordad, lo hemos hecho utilizando una sola textura, lo cual nos brinda gran versatilidad a la hora de trabajar con nuestros suelos. Por ejemplo, si yo ahora quiero cambiar el suelo de color, no tengo que buscar 7, 8, 10 texturas trofeadas del tamaño y el color exacto que estoy buscando. Simplemente puedo sustituir esta textura por otra textura de un color distinto y se me actualizan los resultados inmediatamente. Vamos a buscar algunas para que podáis ver. Como veis, es muy muy sencillo asignar texturas y hacer cambios en nuestro material. Vamos a utilizar nuevamente esta, que es una textura que me gusta bastante por sus características. Y vamos a continuar explorando qué cosas podemos hacer para terminar y mejorar este suelo. Lo primero que podemos hacer, una vez que hemos terminado con nuestras coordenadas de mapeado, es colapsar la geometría para seguir trabajando con ella. Si preferís mantener el stack de modificadores de 3D Studio Max, lo podéis hacer. Yo simplemente suelo preferir colapsar la geometría. Y ahora lo que podríamos hacer es, primero, con un modificador de push, por ejemplo, podemos asignarle el grosor de esta separación entre nuestras tablas. Si fuera quizás algo para un exterior, podríamos exagerarlo. Y si es algo para un interior, lo podemos dejar en cero o en valores extremadamente pequeños. Esto nos puede ayudar a generar esa separación también entre tablas. Y también puede llegar a ser muy interesante que utilicemos un modificador de chamfer para controlar de forma más avanzada este biselado que teníamos antes en nuestro flow generator, que era similar a esto que estáis viendo ahora. Sin embargo, al hacerlo mediante chamfer, tenemos muchísimas más posibilidades. Primero podemos decidir, por ejemplo, el tamaño en cualquier momento. Y también podemos definir la resolución y la tensión de nuestro chamfer, consiguiendo cosas como, por ejemplo, esto que estáis viendo ahora en pantalla, que es un redondeado muchísimo más interesante que el que teníamos originalmente con la herramienta de flow generator. Una cosa importante cuando utilicéis el modificador de chamfer, si no activáis esta pestaña, nuestro chamfer va a tener un solo grupo de suavizado y eso significa que nuestra geometría va a ser representada en el momento del shading como si fuera una esfera. Esto puede causar grandes problemas de previsualización. Luego o desactivamos el sistema automático de suavizado y hacemos que los chamfers tengan un suavizado diferente o podemos también jugar, por ejemplo, con esta opción de aquí para que haya como cuatro caras independientes con diferentes suavizados o podríamos desactivar por completo el suavizado. Esto es muy importante y os recomiendo que prestéis atención a ello, especialmente cuando apliquéis chamfer sobre cristales, ya que la representación del cristal puede ser completamente incorrecta si no tenemos cuidado con los grupos de suavizado. Una vez terminado esto, lo que vamos a hacer es crear un material extremadamente sencillo para visualizar los resultados y a ver qué podemos hacer extra para añadirle un poquito más de detalle a este suelo. Lo primero que vamos a hacer es definir las propiedades básicas de este material. Vamos a definir qué es un dieléctrico, luego su reflectividad máxima la vamos a configurar al 100% y para poder definir un glossiness variable sin necesidad de complicarnos demasiado, yo he preparado aquí una textura normalizada en blanco y negro. También os he hablado de por qué es importante tener este tipo de recursos y cómo nos pueden ayudar a simplificar la creación de materiales. Vamos a conectarlo en el Reflection Glossiness y ahora para decidir la cantidad general de glossiness de nuestro suelo, activaríamos el output de la textura y podríamos controlar qué glossiness es el que nos interesa en este suelo. También, por último, si queremos tener control más avanzado sobre la reflectividad base, podríamos aumentar o disminuir el índice de acción. Disminuyéndolo, quitamos reflectividad base y subiéndolo, subimos reflectividad base. Al tratarse de un dieléctrico, es muy extraño que los valores sean superiores al 1,6 o algo similar. Y en el caso de la madera, puede que sea necesario bajarlo hasta quizás, no sé, 1,47, 1,48, si se trata de una madera muy mate. Y esto es prácticamente todo lo que necesitamos para tener un material con propiedades físicamente correctas. Nos quedaría un último paso, que es añadirle un poquito de relieve. En este caso, lo voy a hacer con Vray Color to Bump, ya que nos da un filtrado más afilado que el que tendríamos si conectamos directamente la textura a nuestro canal de Bump. No es necesario transformarla en blanco y negro. Recordad que cuando conectamos una textura de color en nuestro Bump, el motor de render solamente tiene en cuenta los valores de luminosidad de dicha textura. Y además, no tendría ningún sentido transformarla en blanco y negro utilizando mapas como Color Correction, por ejemplo, o Output, ya que el resultado es exactamente el mismo y la complejidad extra que añadimos al shader puede ser negativa a la hora de renderizar. Esto es suficiente. Si quisiéramos crear un mapa de Bump o de Normal Map más avanzado, nos llevaríamos esta textura a Photoshop y lo haríamos allí. Pero de momento, para mí, esto es suficiente. Recordad, cuando trabajamos con mapas de relieve, os lo he comentado en múltiples ocasiones, la cantidad es extremadamente importante. A pesar de que en el previo probablemente se va a ver bien con una cantidad elevada, porque es un render muy pequeño, normalmente tenemos que usar valores muy bajos para evitar que esto parezca como de goma. Y ya podríamos iniciar nuestro render interactivo. Lo tengo configurado con un loot de contraste de los que podéis encontrar en 3D Collective y con un control de exposición que me permite comprimir el rango dinámico. La combinación de estas dos cosas es lo que nos permite tener una representación fotorrealista en nuestro Virtual Frame Buffer. Quizás la exposición está un poco elevada, la vamos a compensar aquí para poder previsualizar un poquito mejor cómo funciona este material. Como veis, no hemos invertido mucho tiempo en crear este material, pero ya tiene todos los ingredientes de un material físicamente correcto. Tiene nuestra textura de albedo, nuestro diffuse y además hemos añadido aleatoriedad en el glossiness utilizando una sola textura en blanco y negro. Y esto ya nos podría servir para hacer un montón de suelos diferentes. Vamos a cambiar las texturas para que veáis qué rápido podríamos añadirle versatilidad a estos suelos. Vamos a ver si el relieve está correcto, por ejemplo. Vamos quizás a acercarnos un poquito aquí a alguna zona. Como veis tenemos pequeños detalles de relieve. Seguramente si renderizamos a gran escala, pues esto se vería mucho mejor, mucho más detallado, pero en el previo se ve muy sutil. Y lo que podemos hacer ahora para que veáis un poquito la versatilidad que nos brinda este sistema de trabajo es cómo podemos, con muy pocos clics, cambiar este suelo. Por ejemplo, voy a sustituirlo por este otro suelo. Ya tengo preparadas las texturas normalizadas de blanco y negro para cada uno de los suelos y lo único que tendríamos que hacer es sustituir nuestra textura difusa y sustituir nuestro glossiness. Fijaros una cosa muy importante, como hemos usado el output de la propia textura para manipular el glossiness, tendríamos que repetir el proceso en esta propia textura. Si queremos evitarnos hacer este proceso, podríamos crear un mapa de output donde a partir de ahora manipulemos nuestros valores. Y esto nos permite sustituir aún más fácil nuestras texturas. Recordad, como estamos utilizando Vray Next y tenemos Glossy Fresnel, no nos tenemos que preocupar en absoluto del canal de reflectividad, ya que el canal de glossiness controla indirectamente el canal de reflectividad. Y con esto habríamos cambiado nuestro suelo de un tipo a otro. Si no estamos satisfechos con la escala, por ejemplo, lo único que necesitaríamos es cambiar el tileado de la textura. No tiene mucho sentido que volvamos a hacer las coordenadas de mapeado, ya que nos ha tomado un poco de tiempo. Es mucho más fácil ajustar el tileado de nuestras texturas para conseguir más o menos escala en nuestro suelo. Y para evitar tener que cambiar las coordenadas de forma manual en cuatro lugares independientes, podemos utilizar controladores. Dentro de controllers podemos utilizar, por ejemplo, Linear Float, conectarlo a las coordenadas en U de nuestro mapa 1, a las coordenadas en V de nuestro mapa 1, y repetimos el proceso con nuestro mapa 2, también en V, y ahora simplemente cuando cambiemos cualquiera de estas dos coordenadas, se nos van a actualizar todas las coordenadas de nuestras texturas. Muy útil si lo que estamos buscando es versatilidad a la hora de elegir nuestros suelos. Vamos a probar algunas texturas más, a ver qué otro tipo de suelos tenemos por aquí. Este, por ejemplo, pudiera ser interesante. Y como veis, simplemente cambiando las dos texturas asociadas, cambio de un plumazo todo el aspecto de nuestro suelo. Muy, muy útil cuando estamos buscando versatilidad. Imaginaros, por ejemplo, que ahora en el caso de este suelo, como el color de este suelo es muy, muy uniforme, puede que me interese añadir aleatoriedad en los colores de mi suelo, ya que aquí, pues, he perdido un poco esas diferencias de colores que estaban presentes en los suelos anteriores. En este caso, en lugar de utilizar múltiples texturas, vamos a utilizar, por ejemplo, V-Ray Multi Subtexture. Vamos a ver, aquí lo tenemos, y normalmente con tres colores diferentes suele ser suficiente para añadir variación a nuestra textura. Si queremos mantener la versatilidad de este mapa, si queremos continuar pudiendo controlar todo con solo dos texturas, es muy importante que no carguemos versiones diferentes de esta textura. Simplemente vamos a usar correcciones de color, dos correcciones de color, para añadir variación a esta textura. Por ejemplo, podemos hacer que una sea más oscura y podemos hacer que otra sea un poquito más clara. Lo voy a exagerar para que lo podáis ver bien en el tutorial. Siempre os digo, tenéis que ser muy cuidadosos con este tipo de cosas. Y ahora, para que en la geometría tengamos tres IDs diferentes, necesitaríamos un modificador que sería nuestro Material by Element. Añadiéndole, en este caso, tres IDs diferentes, ya hemos conseguido el efecto de aleatoriedad. Pero fijaros que mantenemos la simpleza de nuestro material. Nuevamente, si yo quiero cambiar este mapa por otro, solo tengo que cambiar este mapa. Por ejemplo, vamos a usar, vamos a probar con otro tipo de suelo, este de aquí. Cambiamos el Diffuse, cambiamos la textura que hemos asociado a ese Diffuse que representa las betas variables. Cuando esta textura pasa a través del Output, se ajusta su Glossiness y ya tenemos un nuevo suelo completamente aleatorio, solamente utilizando una textura. En mi opinión, es una gran ventaja poder controlar nuestros suelos de esta manera, ya que dependemos menos de un plugin externo y dependemos menos de contar con librerías de múltiples texturas, que no siempre van a ser lo que nosotros necesitamos. Pensad que ahora, por ejemplo, nosotros, si queremos llevar esto un paso más allá, podríamos asignar un color correction entre medias de esta textura y sus variaciones y ajustar de forma fina, por ejemplo, el color de nuestra madera, su saturación y podríamos construir diferentes tipos de maderas. Podríamos hacer, por ejemplo, una madera más acaramelada o más color miel, podríamos hacer una madera más amarillenta, podríamos desaturar mucho nuestra madera si estamos buscando un suelo más desaturado. Como veis, tenemos muchísimo control. Además, vamos a explorar otra cosa que podemos hacer para terminar el vídeo, para añadir un poco más de complejidad en este vídeo. Vamos a ver cómo podríamos añadir un poquito más de complejidad a este suelo. Imaginaros, por ejemplo, que yo ahora quiero simular algunas imperfecciones en esta madera. Pues no quiero que el reflejo sea tan, tan, tan perfecto. Quiero que parezca que ha pasado un poco de tiempo y algunas imperfecciones han comenzado a aparecer sobre este suelo. Vamos a usar para ello texturas de suciedad y, como siempre, vamos a utilizar nuestro mapa de Composite. Composite nos va a permitir, por ejemplo, combinar esta textura que ya tenemos que es la base de nuestro glossiness. Esto es Combustion, perdón. Vamos a utilizar Composite. Y esto nos permite combinar este primer mapa con el que ya estamos contentos con nuevos mapas. Por ejemplo, vamos a cargar una textura de suciedad de mi pack de texturas de suciedad. Y vamos a buscar, por ejemplo, unos rayones, algo que nos permita simular el paso del tiempo en este suelo. Tal vez puedo buscar... Vamos a ver cuáles tengo por aquí. Esto podría ser un buen ejemplo de lo que estoy buscando. Si cargo esta textura de rayones y la cargo, por ejemplo, en el canal número 2, vais a ver que ahora sustituye por completo el glossiness de nuestra madera. Pero fijaros una cosa muy interesante. Como lo tenemos cargado en nuestro material que tiene coordenadas de mapeado variables, estas grietas que hemos puesto sobre nuestra madera no continúan de una tabla a la siguiente. Esto puede ser interesante o no. Tendremos que decidirlo nosotros. Pero de momento yo voy a dejarlo de esta manera. Lo primero que voy a hacer es configurar la escala. Como ya tenemos unas coordenadas fijas de mapeado, en este caso la escala la controlamos a través del tileado de la textura. Defino una escala que me resulte más interesante. Y ahora, en el Composite, defino el modo de fusión que me permite quitar glossiness en esas zonas de ahí, que sería el modo multiplicar. Y con esto he añadido, por ejemplo, pues estas imperfecciones en la superficie de nuestro mapa de madera. Si no me gusta que sea tan exagerado el efecto, puedo bajar su contribución al 50 o al 60%, por ejemplo. Y puedo combinar esto todas las veces que yo quiera. Puedo continuar añadiendo máscaras de suciedad para continuar añadiendo complejidad en el material. Por ejemplo, vamos a buscar otra máscara de suciedad de mi librería. Vamos a buscar esta. Nuevamente la conectamos en el canal 3. Esto nos da una previsualización de cómo va a ser el resultado final. Definimos la escala con la que queremos trabajar. Probablemente algo más pequeñito que esto. Y ahora simplemente, nuevamente, utilizando los diferentes modos de fusión. Aquí, por ejemplo, podríamos usar overlay o average, por ejemplo. Si lo que estamos, vamos a poner un overlay y le vamos a poner muy poquita contribución. Y así, poco a poco, vamos añadiendo capas de complejidad en el glossiness de nuestra textura. Vamos a desactivar los filtrados para estos rayones, ya que son detalles muy finitos. Vamos a desactivarlo para que lo podáis ver bien en este previo de baja resolución. O quizás voy a renderizar una pequeña región a mayor calidad para que podáis visualizar correctamente el resultado. Vamos a utilizar una resolución, por ejemplo, de 3000 píxeles o una cosa así. Renderizamos a resolución final y aquí vais a poder ver un poquito mejor el grado de complejidad que hemos introducido en nuestro glossiness. Que, como veis, ahora es más interesante de lo que teníamos antes, que era demasiado uniforme. También, aprovechando estas mismas técnicas, podemos hacer cosas como añadir variación en el diffuse. Imaginaros que queremos simular que algunas zonas de la madera de este suelo han recibido golpes o se han estropeado y han perdido su barniz y, por lo tanto, han tenido un color diferente. Nuevamente, vamos a hacer algo muy parecido a lo que hemos hecho hasta ahora. Ya tenemos aquí nuestra estructura base, que sería esta estructura de aquí de Multi Subtexture. Y podríamos hacer dos cosas. O lo conectamos todo aquí, antes de esta corrección de color correct, o lo conectamos todo después de nuestra corrección de color correct. Yo lo voy a conectar todo aquí, antes de nuestro color correct. Vamos a usar, por ejemplo, un Composite o mejor, de hecho, lo vamos a conectar aquí, justamente en este punto de aquí. Esto define nuestro color base y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a utilizar un mapa de color correct para crear una versión completamente diferente de nuestra textura, quizás más saturada, por ejemplo, y con un tinte más amarillento, una cosa así, por ejemplo, para que se vea bien en el tutorial. Lo conectamos en nuestra capa número 2. Y ahora necesitamos una máscara que nos permita decirle al programa en qué zonas queremos ver como estos desconchones y en qué zonas queremos ver el suelo original con el que estamos trabajando. Vamos a utilizar nuevamente una textura de suciedad. Algo como esto podría ser, quizás va a ser muy exagerado. Vamos a probar una quizás... Voy a buscar un poco en la librería. Esta quizás tiene poquitos detalles. Y esto quizás es demasiado, va a parecer un suelo muy estropeado. Tal vez este puede funcionar. Nos vamos a cargar esta textura y vamos a probar. Siempre os digo que a la hora de utilizar máscaras de suciedad es necesario muchas veces probarlo para poder ver qué es lo que estamos haciendo. Y como se trata de detalles bastante pequeños, me voy a acercar mucho a nuestro suelo. Vamos a ver si se puede visualizar correctamente. Si no lo podemos visualizar correctamente, lo que podríamos hacer es temporalmente conectar esta máscara en nuestro diffuse para ver si es que hay algún problema de escala, por ejemplo. Quizás la escala es muy grande. Luego vamos a definirle una escala un poquito más razonable. Creo que esto ya puede ser más interesante. Y ahora, para definir estos cambios, tendríamos probablemente que invertir esta máscara para que solamente sean las zonas blancas las que muestren este otro color de aquí. Vamos a desactivar el filtrado y me voy a asegurar de exagerar un montón este efecto para que se pueda visualizar correctamente. Y aquí ya podemos ver un poco de este efecto en nuestra madera. Quizás lo vamos a oscurecer. Para que se pueda ver un poquito mejor. Y aquí ya se puede apreciar un poco el efecto de estas variaciones que hemos introducido en nuestra madera. Quizás voy a, en lugar de oscurecerlo, lo voy a aclarar a ver si así se ve mejor. Y si vemos que aquí ya se está apreciando mejor. Y si vemos que tenemos demasiado este efecto de desgaste, podríamos ir al output de nuestra textura y empezar a jugar con el contraste para acentuar o eliminar partes de nuestras manchitas. Aquí le quito un poco de contraste y entonces quizás, o le añado contraste, mejor dicho, quitándole zonas blancas, que como están invertidas son zonas negras, para que estén más aislados estos desconchones en nuestra textura. Quizás me he pasado. Luego lo que podemos hacer aquí ahora es o jugar con la opacidad, por ejemplo. Vamos a jugar con un 60%. Y de esta manera hemos conseguido una madera envejecida. Como veis, son técnicas extremadamente sencillas. Parece un material complejo, pero en realidad habéis visto que hemos usado como siempre la lógica para crear este tipo de materiales. Y gracias a esto tenemos un material bastante avanzado, pero muy, muy sencillo de configurar. Está un poquito alto esto todavía. Vamos a bajarlo al 30%. Porque sigo teniendo la versatilidad que me ofrece el poder decidir en cualquier momento mi textura. Puedo, por ejemplo, ahora sustituirlo por... Vamos a probar. Con algo radicalmente distinto, quizás este marrón oscuro. Esto puede funcionar. Ahora simplemente cambiamos estas dos texturas y ya tenemos actualizado todo nuestro material que conserva todas sus características, sus imperfecciones, su variación en los colores, etc. Y lo bueno es que tenemos control sobre todos esos efectos en cualquier momento de la producción. En mi opinión es una manera muy interesante de crear suelos de madera. Os recomiendo que le deis una oportunidad, ya que quizás en algunas ocasiones, cuando no tengáis vuestros multitextures, esta puede ser la mejor opción para crear vuestros suelos. Como siempre, espero que este contenido os haya resultado interesante. Continuaré haciendo tips o consejos más puntuales sobre cosas que podemos aplicar en nuestra profesión, ya que me habéis pedido bastantes de vosotros que haga este tipo de vídeos. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!